Gracias Alberto. Hay más noticias en desarrollo. La falta de presupuesto es el principal motivo que las autoridades de la Defensa Pública Penal decidieran reunirse de carácter urgente con el Presidente de la República. Busca, dicen ellos, que les sean asignados recursos inmediatamente. Miguel Salay tiene otros detalles de esta información. Adelante. Así es, muchísimas gracias. Les informo que en Casa Presidencial se reunió el Presidente de la República con el sector justicia para discutir el tema de la asignación de fondos a la Defensa Pública Penal. Claudia Paz y Paz, Fiscal General del Ministerio Público, dio detalles sobre la reunión. La reunión de hoy. La reunión de hoy es porque como instancia para el fortalecimiento del sector justicia tenemos que funcionar fortaleciendo todas las instituciones que la integran y si hay alguna institución que no tiene ese fortalecimiento, pues se corre el riesgo de que todo el sistema de justicia colapse. En este caso se aumentó presupuesto para la Defensa Pública, para el Ministerio Público, para el Organismo Judicial y no así para la Defensa Pública. Entonces no podemos funcionar si una pata del banco pues está cojeando. Esa es la solicitud al Ministerio de Finanzas que se asigne un presupuesto para que se cuente con más defensores y así poder cubrir audiencias. Si una audiencia se suspende, pues se pierden recursos del Ministerio de Gobernación, del Organismo Judicial, del Ministerio Público y del Instituto de la Defensa Pública Penal. Sí fue un desistimiento que fue presentado a solicitud de la defensa y que en el cual ya existe una decisión jurisdiccional. Hay un informe de la Contraloría en el cual una ampliación de una auditoría indica que se trata de responsabilidad administrativa. La fiscal general remarcó la importancia de la Defensa Pública Penal y dijo que sin esta institución la certeza jurídica no se puede garantizar.